Hoy se le dio dictamen favorable a uno de los proyectos que venimos tratando desde hace varias comisiones atrás, que es el proyecto Convive, de proponer una relación solidaria entre estudiantes que deben relocalizarse para poder seguir sus estudios superiores y adultos mayores que pueden ofrecer su casa, su vivienda para alojarlos y entonces establecer una relación de mutua colaboración. El proyecto ha tenido hoy dictamen favorable después de un largo trabajo, tanto de investigación como de consulta a distintas instituciones. También hoy se aprobó con dictamen favorable el proyecto de lengua de señas argentina de autoría de la legisladora Morales y otro proyecto también en relación con la lengua de señas argentina de autoría del legislador Juan Carlos Martín relacionado con el registro de intérpretes, de señas de lenguaje de señas. Así que creo que ha sido una comisión muy interesante. También hemos recibido la visita de un grupo de artesanas y artesanos que estaban en Viedma en relación con la fiesta de la provincialidad, donde salía, y que bueno, como es la comisión que también incluye cultura, vinieron a visitarnos y a ver cómo se maneja y cómo es el trabajo en comisión. Así que ha sido un trabajo muy satisfactorio esta mañana.